presentamos los saluditos en vivo en burgos music de orienta si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete a mi canal para me gusta el vídeo y no dejes de compartirlo hoy mañana y siempre burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos burgos music de orienta el canal que te orienta y te informa y no dejes de compartirlo hoy mañana y siempre burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos lo saben mis seguidores mis suscriptores a darle me gusta al vídeo darle like compartirlo para seguir creciendo en esta gran familia la familia burgos music de orienta yo quiero llevar saludo a mi gente que le ha estado reportando la sintonía son muchos los que me han estado reportando la sintonía yo quiero saludar muy especialmente a juanjo el polanco con la numeración 33 33 44 juanjo el polanco nos reporta la sintonía desde el exterior específicamente desde el new york new york repetimos saludo especial para juanjo el polanco con la numeración 33 33 44 y muy bien el comentario sigue comentando los vídeos yo quiero que los suscriptores los seguidores que están conmigo sigan observando los vídeos han pasado muchos vídeos ya por nuestro por nuestro canal y es interesante aunque ya está un poquito atrasada la fecha pero son importantes porque tienen una enseñanza tienen un paisaje natural y como siempre tratando de llevar siempre lo mejor a ustedes yo quiero que ustedes pues me visiten en esos vídeos y los que vienen a darle la y a compartir a compartirlo con toda su gente con todas sus con todos sus familiares sus allegados sus vecinos tanto de aquí de la república dominicana como del exterior los que están en los eeuu en otros estados en otros continentes ustedes pueden compartir compartan el vídeo con la gente de aquí de la república dominicana hemos presentado los saluditos en vivo en burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos no 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 ¡Gracias!